hey como estamos suscriptores bienvenidos a un vídeo más pues aquí en esta vez pues déjenme decirles que estamos grabando pues un área natural como ven que tenemos la oportunidad de grabar las áreas naturales pues déjenme contarles que estamos aquí pues bajo la sombra de unos palos déjenme decirles que este palo de mango es un palo de mango leche el siguiente que está en medio es uno de negro y el siguiente que está allá uno de azucarón fíjense que estamos aquí en la recogida de esta leña hemos venido con un amigo bueno ya se los voy a presentar y saben a dónde nada más y nada menos estoy a donde hace un par de meses hicimos un vídeo de la chuflera miren como pueden ver aquí es la famosa chuflera miren aquí es donde ustedes si van a ver el vídeo que hicimos de la chuflera todo esto pues es un parrerío de chufli miren ahorita como estamos en verano como aparenta todo eso es hoja seca de lo que está cayendo este palo de mango grabando un vídeo de estas áreas resecas miren donde hicimos un vídeo de la huerta cómo está todo el área si ustedes fijaron estas peñas no se veían por las parras de chuflera así que está ahí es un palito de canelillo algunos les dicen pimienta otro yo lo conozco por canelillo porque la cáscara ha hecho olor a canela pues quiero enseñarles que aquí pues tenemos a a sansón tenemos a sansón por allí está escondido muéstre se no se me esconda ahí como podemos ver el rey de la selva el rey de la selva el rey de la selva es hoja fíjense que aquí andamos con este amigo y este y me dijo miren me dijo ese palo verdad que me dijo que ese palo quería volarlo pero no saben de que se acaba de venir de rodete se acaba de venir de rodete se acaba de venir de rodete ahí para abajo y ahí venía rodado hasta aquí vino a parar continuando miren vamos a ver él dice que vuela este palo me dijo fíjense me dijo que este palo lo hay que volarlo me dijo porque ya sale para leña y como está encima del palo de mango le está haciendo atraso miren ajá dele pues va dale pues aquí estamos con este mi amigo adilio él es un muchacho bien misterioso le gusta andar con el gran machete pero tranquilo no le tengan miedo si un día lo miran ahí por por las calles ajá cuantas novias ha tenido usted adilio ni una fíjense de que él no ha tenido ni una novia y ya sus años que tiene y no le han salido nunca las novias ahí nunca ah pero si las muchachas de la colonia solo enamorando lo pasan que ahí viene mi amorcito dicen que no se que que no hacen nada tiene ganas de llover amigo vieran que está haciendo un hortazo creo que no le puede dar de aquí a usted bien ya le vamos a dar si que yo creo que lo va a comer los mangos este el peche porque ya veo que viene si si pues si pues aquí estamos mostrándoles miren aquí es la chuflera la famosa chuflera como es la diferencia entre el verano y el invierno miren en el verano ni se echa de ver aquí que es aquella gran parrería de chufles si alguno de ustedes quiere comparar el video de la chuflera con lo que les estoy mostrando ahorita pueden ir al video que ya grabamos verdad que lo va a dejar sin comer el mango del caballo ay como lo arriamos de aquí vaya a riarle usted ay ya lo va a comer los mangos ay ya le fatió los mangos que tenemos allá no si ese caballo es el mero bueno para los para los para los para los mangos pero mire tanto tiempo que estaban ahí no los comió mire es cierto no mire pero ya lleva la mitad el palo si pues mire que usted tanta fuerza que tiene mire y así no ha podido conseguirse una su muchacha si así es si pero ya casi va a volar el palo pues mire que nos falta para volar el palo si pero tengo que volarlo si si pues el amigo abilio el muchacho que le gusta andar solo en los rillos buscando leña comiendo mango jocote mire mire y para garrobear no es bueno usted no nunca ha agarrado garrobo si mire y los kuzucos tampoco mire pero ya los agarraban que sea en el plato mojantes como estaba el de antoño a los man al doñino un puente de monte rosa agarrodea a pusoquear mojantes agarraba mojantes agarraba si ah pues si pero ya casi huele el palo un poquito agarraba pues dele pues porque usted me dijo que voláramos el palo así es que lo vamos a tener que volar agarraba 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 una aventura más y hoy pues este amigo pues dijo que quería volar el palo y tiene fuerza como que Sansón porque veo que lo meneyaba ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estaba! ¡Hoy de leí, mire! Pues mire que logró volar el palo ¡Denle eso! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Con los mangos allá! ¿Verdad, va? Mire que lo logró, mire Logró volar el palo, va Está bueno Entonces, ahí estamos Nos va a saludar a los que vean este video ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Nos va a mandar saludos? ¡Bien! Saludes, diga, a todos los que ven el video Saludes, que miren todo el video ¡Sí! Y que le den like, diga Que lo comenten, diga ¡Así es! ¡Ajá! Bueno, nos despedimos Desde acá Desde Pues Estas parcelas Con este amigo Que derribó ese palo ¿Lo vamos a venir a traer después para el leño? ¡Sí! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va! ¡Va! Gracias.